Le pedí a una guía que me dijera el final de Blue Log, en un punto hipotético obviamente de que ya haya acabado. ¿Cuáles serían sus conjeturas? ¿Cómo se presentaría el problema final? ¿Y cómo se solucionaría? En base en este manga de Spocons. Los resultados los indagaremos en el resto del video. Así que disfrútalo porque comenzamos. Ah, por cierto, va a haber un pequeño así cachito de spoilers. Ahora sí, ya iniciamos. Una posible teoría es que los protagonistas del manga, los jugadores de Blue Log, finalmente se enfrenten a la selección nacional japonesa en un partido decisivo para determinar quién representará a Japón en el próximo torneo mundial. A medida que el partido avanza, el equipo de Blue Log tendrá que superar una serie de desafíos y adversidades para demostrar que son el mejor equipo del país y merecen representar a su nación en el escenario mundial. La primera teoría se nos resalta que el partido final sería centrado, los ganadores representarían Blue Log, como lo vimos contra la Sub-20, pero ahora sería con la selección nacional de Japón, los que lo representarían a un nivel mundial para el próximo torneo que sin más no recuerdo que esta historia comienza en el 2018, así que próximo sería el 2022 en Qatar. Por decir un evento resaltante en el mundo del fútbol, que puede ser que al final no veamos el mundial de Qatar ganar, solamente un pequeño reportaje en el episodio epílogo del manga, resaltando que si ganaron o perdieron. Otra teoría es que el manga podría dar un giro inesperado y mostrar a los jugadores de Blue Log enfrentándose entre sí en un torneo interno para determinar quién será el líder del equipo. Este líder tendría la responsabilidad de llevar al equipo a la victoria y representar a Japón en el torneo mundial. La competencia entre los jugadores podría aumentar a medida que avanza el torneo, lo que resultaría en una emocionante batalla final entre los dos jugadores más fuertes del equipo. La segunda tomaría un enfoque a que lo más importante fue resaltar el mejor jugador del mundo. Esto refleja ya una vez superando las ligas europeas como sería en la liga neo-egoísta y mucho más al parecer ya van 215 episodios, y pinta la historia como que quede en el punto del que solamente importa el Blue Log. Digo, al final ese es el nombre del manga y que fuera de las ligas mayores y cada jugador se vaya por su camino, no importa en gran parte. Una teoría es que Blue Log podría terminar con una derrota para el equipo protagonista. A lo largo de la historia, los jugadores de Blue Log han sido presentados como personajes altamente competitivos y ambiciosos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganar. Sin embargo, sería interesante ver un final en el que los jugadores se dan cuenta de que ganar no lo es todo y que la verdadera victoria radica en el trabajo en equipo, la amistad y la superación personal. Bueno, eso último de la amistad no creo que importe tanto en un ámbito competitivo, pero sí creo que resaltaría el trabajo en equipo y la superación personal, porque sí, mucho egoísmo y siempre ser solamente 1 vs 21, pero ahora el momento clave de que se sube este video es que vemos como Ubers le está poniendo una rastrada a Bastards, por eso mismo el no tener el punto de importancia sobre el trabajo en equipo y teniendo solamente unos pocos que deben trabajar en equipo para ganar puede ser el tropiezo crítico para que al final la victoria más importante nos demuestre que nunca ocurrirá. Pero con eso no significa que sería un mal final, sino como lo llevan, porque la superación personal la han tenido todos los chicos en el transcurso del camino que han tenido el paso de Blue Lock, como tener el miedo de romperse la rodilla, pero se quitan esos pesos, como pensar que podrían confiar en más gente, pero solamente se tienen a ellos, esos puntos fueron llevados a una superación y formar grandes estrellas del fútbol. Y como es Blue Lock no le tiene miedo a mostrarnos unas pérdidas en base al protagonista, como lo vimos en el transcurso que Rin le ganó a Izagi y tomó a Bashira en vez de a él, provocando la desesperación de ser sacado cuando está con Nagi, porque era mejor él. Además no sería el primer Spock Ons que nos dejará con un final de derrota, ya que tenemos el primer manga de boxeo que escribió el autor de Hajime no Hippo, y en Slam Dog al final no logran conseguir su objetivo, pero belleza de partido final que nos dieron. Otra teoría es que Blue Lock podría terminar con un cambio radical en el mundo del fútbol. A lo largo de la serie, se ha presentado la idea de que el sistema actual de selección de jugadores para la selección nacional está obsoleto y no produce los mejores resultados. Al final de la historia, podría haber una reforma en el sistema de selección, lo que permitiría que los jugadores de Blue Lock tengan una oportunidad justa y justificada de representar a su país en el escenario mundial. Esta teoría podría acabar con tal vez esa otra teoría, que demuestra por qué Ego tiene tantas cadenas, como para soportar una bestia que escape. A lo mejor el resultado final de todo este manga es que Ego resulte alguien importante en la agencia de deportes o apoyo para el fútbol nacional de Japón, y al ver que no es suficiente el entrenamiento por parte de los clubes, este tome la decisión de hacer una disolución de todo esto, y crea un nuevo sistema para poder representar tanto en el país, en las copas mundiales y las ligas en las copas del país. Porque hemos visto como Ego anuncia que Blue Lock y los jugadores revolucionarán todo este mundo del fútbol. Puede reflejarnos que se eliminen los clubes, y que solamente haya Blue Lock, y que este gran lugar de entrenamiento reciba más de mil jugadores, porque soportó apenas 300 y resaltó un grupo aterrador como se nos mostró contra las sub-20 ante el público, y ahora que están enfrentándose con las ligas europeas las más fuertes, si pinta como un buen entrenamiento y levantamiento de fama para cualquiera que acepte el reto, y sea invitado, dejando al final como Ego logró su objetivo revolucionar el fútbol en Japón. Una teoría más oscura es que Blue Lock podría terminar con un giro sorprendente que cambia radicalmente la naturaleza de la historia. Podría haber una revelación importante que cambia la perspectiva de los personajes y la dirección de la trama, lo que resulta en un final inesperado y emocionante. Esto podría incluir elementos como una conspiración, un cambio de poder, una traición o incluso un giro sobrenatural. Esta sí es algo que no tiene consistencia, tal vez salga la idea de las obras de El Deus Ex Machina, que solamente aparece alguien o algo y se solucionan los problemas. Una teoría es que el equipo de Blue Lock podría enfrentarse a un equipo internacional de alto nivel en el torneo mundial, lo que resulta en una emocionante batalla final. Los jugadores tendrían que superar desafíos aún más grandes que los enfrentados en el torneo nacional para demostrar que merecen representar a Japón en el escenario mundial. También podrían descubrir que hay una mayor necesidad de trabajar en equipo y confiar en sus compañeros para lograr la victoria. Este es el más certero de muchos que puede acabar que al final todo salga bien y que nos hayan presentado muchos partidos buenos, pero que este sea el escrito con mejor amor y pasión al deporte, resultando algo tan atractivo como el final de Slam Dog, el último partido, la cúspide de todo el entrenamiento de los chicos que dejan todo en la cancha y obviamente estos presentándoles a un equipo que esté sobre de ellos, pero por mucho, presentándose un sinfín de dificultades, pero el ánimo no decae y se las ingenien para poder ganar. Por cierto, si te está gustando el video, déjanos saber con un grandísimo like y suscripción. Otra teoría es que el protagonista, Yoichi Isagi, podría tener un momento clave en el que tenga que tomar una decisión difícil que afecte el resultado final del torneo. Podría tener que elegir entre su deseo de ganar y su lealtad a sus compañeros, lo que resulta en una decisión que podría cambiar el curso del juego. Esta decisión podría tener un gran impacto en el equipo y podría ser el factor decisivo en la victoria o derrota. Al mostrarnos a Snuffy que ve el deporte como negocios y nos han demostrado cómo el fútbol salva vidas, como fue el caso de Don Lorenzo que logró sacarlo de las calles Snuffy, lo lavó y le enseñó todo de fútbol, a cómo quitar la vida por las drogas y el vicio como lo vimos en el mejor amigo de Snuffy. A lo que quiero llegar es que que nos asegura que Isagi no caigan las drogas, apuestas o que le deba a la mafia, casi como el caso que vimos en Golpe Bajo de... Adam Sandler. Porque sí, ahorita muchos chicos son ángeles, que solamente están por el fútbol, pero no tienen ni siquiera 20 años, deja que lleguen a los 25 o a los 30, veamos si siguen estando iguales de puros, entre comillas, o ya son una locomotora en potencia. Siento que esto puede ser que le pase a Isagi que venda un equipo por pagar deudas y así acabar su final. Una teoría más emocional es que Blue Lock podría centrarse en la relación entre los personajes principales y cómo han crecido y evolucionado a lo largo de la serie. El final podría ser una celebración de la amistad y el trabajo en equipo, con los personajes recordando los momentos que compartieron juntos en el campo de fútbol. También podrían hacer una reflexión sobre lo que han aprendido y cómo han cambiado gracias a su tiempo en Blue Lock. Un final algo dulce y tierno. Me agrada. Una teoría más dramática es que Blue Lock podría terminar con un giro inesperado que cambia por completo la dirección de la trama. Podría haber un suceso traumático, como la lesión de uno de los jugadores principales, que obliga a los personajes a replantearse su enfoque del fútbol y de la vida en general. También podría haber una sorprendente revelación que cambia la forma en que los personajes ven el mundo del fútbol y sus propios roles en él. Esta teoría se complementa con la que dijimos de golpe bajo, o sea, la anterior ante la anterior. Siendo todas estas las teorías que nos dieron resultado la IA. Es impresionante cómo la IA pudo calcular varios puntos que es posibles al estar leyendo y darte cuenta de cómo se va el ritmo del manga, de cómo puede así, tal vez, pasar. Obviamente dejaron así como unas respuestas muy ambiguas, pero ahí entramos nosotros donde les dimos explicación a fondo para darle más contexto de lo que se merecía. Pero bueno, con eso llegaremos al final del video. Y si te gustó, aquí te dejo otro video que te podría interesar muchísimo. Y después de haberlo recomendado, nos vemos la próxima.